Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal y bueno, vamos a empezar este vídeo lo primero presentándome, yo me llamo Carmen y estáis todos bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar de suplementos. Bien, el vídeo lo voy a dividir de la siguiente manera, primero voy a hablar de los suplementos que yo consumo, ¿vale? Porque es un vídeo que me habéis pedido muchísimo y otra cosa que me habéis preguntado mucho y que tenéis mucha curiosidad por saber es el ciclo de semillas, ¿vale? Entonces eso lo voy a decir justo al final del vídeo, ¿vale? Para empezar deciros que todos los suplementos están adaptados a mi estilo de vida, que es un estilo de vida, pues muy saludable, con muchísimo ejercicio, mucho movimiento, mucho deporte, desgaste físico, ¿vale? O sea, un estilo de vida muy activo y siempre consultarlo con vuestro especialista, ¿vale? No vayáis a tomar las cosas a la ligera, informaros bien, yo os voy a informar de lo que tomo y por qué lo tomo, pero que no significa que tengáis que tomar lo mismo que yo ni que tenéis que suplementaros para nada. O sea, no estoy incitando a nadie a que tome absolutamente nada. Yo esto lo tomo porque me siento cada día mejor, no me duele nada, estoy súper activa y para lo que necesito de estar de activa, o sea, esto incluso me ayuda a activarme aún más. Por cierto, habéis visto mi acompañante de hoy, que ha venido Galita. Gala, en el momento en el que yo monto mi tinglado, ella viene, se me sienta y empieza a darme besitos, mirad cómo me da besitos. Dame un besito, Gala. Besito, mamá. No sé si lo habéis visto, pero es que le encanta darme besitos en la nariz. Es más buena. Bueno, pues vamos a comenzar. Mira, yo como no soy ninguna experta, me voy a guiar, os voy a enseñar este libro, este libro me gusta muchísimo, se llama Los 100 mejores suplementos y alimentos, del doctor Alex Yáñez de la Cal. Y aquí vienen ordenados alfabéticamente los mejores, cuáles son las patentes... Bueno, ahora os iré explicando. Y ya apelé a este libro la primera vez que hablé de suplementos, que tenéis un vídeo ya muy antiguo, bueno, muy antiguo, del año pasado, por si queréis consultarlo. Era más bien un vídeo blog, pero bueno, quiero actualizarlo, así que, bueno, me voy a ayudar de este amigo, compañero, ¿vale? Me encanta y es como mi libro de cabecera de todos los suplementos. Vale, voy a empezar en orden. Tengo aquí una cajita llena de botecitos y deciros que casi todos los suplementos que os voy a mostrar son de la página HSN. ¿Por qué? Porque tienen mucha calidad desde mi punto de vista, un servicio muy bueno, una atención al cliente espectacular, no gastan en influencers, no sé, me dan como... no sé, para mí tienen mucha calidad, ¿vale? Y me dan confianza. Vale, empiezo por la creatina. Bueno, voy a comenzar por lo primero que tomo nada más levantarme. Cuando me levanto y hago mi rutina de dientes, que ya sabéis lo que es el oil pooling con aceite de coco, bueno, eso lo tenéis en varios vídeos anteriores, si no buscadlo. Lo primero que me tomo es un vasito con agua así más bien templadita, para que lo absorba mejor el intestino, que está recién despierto, y me tomo una cucharada de 5 gramos de creatina y otros 5 gramos que los tengo aquí metido en estos botes, de glutamina. Bueno, ¿por qué tomo creatina? Bueno, pues como soy una persona muy activa, la creatina es el suplemento que más beneficio ha demostrado en evidencia científica de creación de masa muscular. Y bueno, aquí tengo lo que nos habla el libro. Os voy a decir simplemente rápido que la creatina es el rey de los suplementos, ¿vale? Que aporta un sinfín de beneficios, no solamente a nivel de creación de masa muscular y de rendimiento deportivo, sino que es bueno para... es un antiinflamatorio súper potente, es un antioxidante estupendo, además muy interesante, posee gran evidencia para combatir patologías como el Parkinson, el Alzheimer, muy interesante, e incluso la depresión, ¿vale? O sea, a nivel cognitivo es maravilloso, maravilloso. Entonces no hace falta que seáis deportistas ni nada de eso si queréis beneficiaros de este gran suplemento. Y también es muy importante porque regula la acidez estomacal. La mejor es la creatina con el sello CreaPure, que eso significa que está libre de metales pesados. Y aquí el autor nos dice que las dosis recomendadas son 5 gramos, que es lo que yo tomo, aunque según vuestro peso sería un gramo por kilo de peso. Es decir, si pesáis 50 kilos, pues 5 gramos. Si pesáis más, 66 gramos. Yo tomo 5 gramos a diario. Y la consumo junto con la glutamina, todo en un vaso mezclado. ¿Y para qué funciona? ¿Para qué sirve la glutamina? La glutamina tiene muchísimas funciones, pero yo la uso para la permeabilidad intestinal, para sellar el intestino permeable. No es que yo tenga intestino permeable, pero bueno, casi todo de alguna manera o de otra por el consumo de ultraprocesado, por nuestra vida diaria, por el estrés, tal. Normalmente solemos tener algo de permeabilidad. Entonces, a primera hora lo que me tomo es eso. Y aparte de combatir la permeabilidad intestinal, es muy beneficiosa la glutamina como antiinflamatoria, antioxidante, para la recuperación muscular y para el rendimiento deportivo. También para la gastritis. Es buenísima. Y además también dice que ayuda a recuperarse después del entrenamiento, ya que favorece la disminución de la fatiga. Contribuye a disminuir el daño cardíaco e incluso tiene beneficios para prevenir el cáncer. O sea, la glutamina es súper, súper buena. Y nos dice que 5 gramos, la toma recomendada como antiinflamatorio intestinal, que es como yo lo tomo, para el corrector del pH y la permeabilidad intestinal. 5 gramos en ayunas. ¿Vale? Y en el ámbito deportivo, la dosis recomendada es de 5 gramos después del entrenamiento. Yo, y también antes de acostarse, porque antes de acostarse te relaja muchísimo y te da muchísimo sueño y es muy buena para eso, para relajar antes de dormir. Pero yo como lo tomo para la permeabilidad intestinal y para la mejora del intestino, pues me lo tomo en ayunas 5 gramos. El siguiente suplemento, que ya me lo tomo con él antes de desayunar, ¿vale? Justo 10 minutillos antes de desayunar, es la vitamina C. Esta la compré también en HSN. Bueno, la vitamina C tiene un sinfín de beneficios, es maravillosa, magnífica. Y aquí nos dice que los beneficios de la vitamina C están totalmente contrastados e incluso ha demostrado tener evidencia para el COVID-19. Nos dice que es bueno para combatir el Alzheimer, la ansiedad, el cáncer, el catabolismo muscular, el cortisol elevado, el COVID-19, la depresión, dolores de la radioterapia para personas que estén con problemas de cáncer, fatiga física, fatiga mental, neumonía, Parkinson, problemas de rendimiento cardiorrespiratorio, resfriado y triglicéridos. Sobre todo para esta época de cara ahora al nuevo cambio de estación, yo de verdad lo recomiendo muchísimo suplementar con vitamina C para darle ese chute al sistema inmune. Dice por aquí, reduce de forma eficaz el riesgo de cáncer e incluso alivia los dolores de la radioterapia ya que ha demostrado reforzar el sistema inmunitario, mejorando los problemas respiratorios. El resfriado e incluso la neumonía. O sea, es que la vitamina C es maravillosa, o sea, buenísima. Y también para personas con problemas cardíacos. Vale, este libro me gusta mucho porque también habla de las contraindicaciones, ¿vale? No podemos tomarnos las cosas así como nos dé la gana. Entonces, nos dice que una de las contraindicaciones es que su toma en exceso, no nos vamos a tomar nada en exceso, pero oye, pensando que es tan buena, hay gente que toma grandes dosis de vitamina C. Entonces dice que puede provocar diarreas, sobre todo si se toma en forma de ácido ascórbico porque como que el intestino te lo deteriora un poco. Y una dosis muy elevada puede provocar cálculos renales. Bueno, pues yo estoy tomando ahora mismo esta, pero la anterior que tomaba era la liposomada, que es como mejor se absorbe, ¿vale? Pero bueno, me he querido comprar esta que es un poquito más económica y por ahora la verdad que no noto ninguna molestia intestinal y me sienta estupendamente. Bien, lo siguiente que me tomo, que me está encantando, es muy baratito, es un complejo de vitaminas B, que nos viene vitamina B3, vitamina B5, B6, B1, B12, ácido fólico, inositol, colina, bueno, es súper completa y vamos, te dura muchísimo, son 120 tabletas, esto es una tableta al día. ¿Y para qué sirve la vitamina B? El complejo B nos sirve para tener energía y además también interviene en el desarrollo de glóbulos rojos del organismo, además de la salud del sistema, para tener una salud del sistema nervioso óptima y bueno, como son vitaminas hidrosolubles, ¿qué pasa? Pues que se pierden muy fácilmente, no son acumulativas, por lo tanto es bueno reponerla. ¿Cómo? Pues consumiendo alimentos que contengan vitaminas B, sobre todo carnes y tal, pero como yo pierdo mucho porque ya os digo, yo al día puedo hacer, yo que sé, 16.000, 17.000 pasos, una hora y pico de entreno, no paro, realmente estoy que no me siento prácticamente, entonces he visto conveniente incluir esto, además esto se elimina por la orina y la verdad es que sentí un chute de energía buenísimo, me encanta. Bueno, lo siguiente que os muestro, que esto lo muestro en todos mis vídeos, es el magnesio, yo lo compro en forma de citrato y en forma de cápsula, también lo compro en polvo, porque así en polvo se lo toman muy bien los niños y bueno, magnesio es el rey de los reyes, vaya, es el suplemento por excelencia que yo, el mineral, vamos, el que yo recomiendo a todo el mundo. Bueno y nos vamos a la paginita del magnesio y mirad qué larga lista informativa no encontramos del magnesio, os voy a leer así a grosso modo, pero el magnesio es ideal para combatir la acidez estomacal, la alergia, la ansiedad, las arritmias cardíacas, la arteriosclerosis, la artritis, los malos cálculos, la cefalea, colesterol, defectos fetales, diabetes, dismenorrea, estrés crónico, hiperactividad, o sea, para el estrés y para el nerviosismo es maravilloso. Bueno, es que problemas hormonales, problemas de memoria, problemas de la microbiota, insomnio, trombosis, vértigos, es que estoy leyendo así a grosso modo porque es que interviene en todas las funciones vitales. Dice que es uno de los mejores minerales anti-envejecimiento, ya que regula las hormonas como la testosterona y el IGF-1 y también mejora el rendimiento deportivo y cognitivo, la memoria y disminuye la hiperactividad, el estrés, las migrañas, súper importante que hoy hay mucha gente con migrañas, la cefalea, la ansiedad. Para estos niños que son muy nerviositos, yo siempre se lo digo a sus madres, ponerle un poquito de magnesio en la comida, si es que no sabe a nada y ya veréis cómo se relajan antes de dormir, van a dormir como bebés. El magnesio es maravilloso. Y además dice aquí, otra de sus extraordinarias propiedades son que mejora la tensión arterial, los problemas de arritmia y los niveles de triglicéridos y colesterol, por lo que ayuda a reducir el riesgo cardiovascular. Vale, aquí nos dice que no tiene ningún efecto secundario. Los mejores magnesios son el bisglicinato y el citrato, ¿vale? No habla. Así que, bueno, pues ahí lo dejo, magnesio para todo. Bueno, pasamos al siguiente y este sí que lo compro en Amazon y es el potasio, el citrato de potasio. Vale, vamos a leer aquí rápidamente que es muy beneficioso para la absorción del calcio y para la regulación del calcio, ¿vale? Es un mineral indispensable. Es bueno para disminuir la hipertensión arterial, mejora la frecuencia cardíaca, por eso mi madre lo toma y la arritmia le han desaparecido, está súper regulada y disminuye el riesgo de infarto y el cardiovascular. También reduce el daño hepático. Bueno, aquí nos dice algo muy interesante que tiene mucha evidencia en la enfermedad de Crohn, que ya sabéis que es una enfermedad autoinmune del intestino, de colon irritable y bueno, para los calambres es maravilloso y los dolores musculares y ayuda a regular el catabolismo muscular, el estreñimiento y las diarreas. Bueno, nos dice, como todos sabemos, que la fruta más rica en potasio es el plátano, pero he de deciros que incluso mejor y más beneficiosa es el aguacate. Un aguacate al día tiene una cantidad de potasio increíble, o sea, con que os comáis un aguacate ya tenéis el potasio que necesitáis, pero yo lo tomo también en forma de suplemento por eso, porque yo sudo mucho, pierdo mucho y con una pastillita de estas de potasio, bueno, con dos, porque estos son dos al día, como que suplimos esa falta de potasio a las personas que son muy deportistas o necesitan ese plus, ¿vale? Pero que el aguacate y con un platanito al día y el aguacate, que además es súper beneficioso para todo porque tiene ese omega 3 tan antiinflamatorio, es buenísimo. O sea, comer aguacate y plátano, pero tampoco en exceso, pero sobre todo aguacate. Bueno, ahora os enseño, esto no lo tomo siempre, pero lo incluí cuando a mitad de verano, por ahí ya lo estoy terminando, y son estos probióticos. Estos probióticos los compro en Amazon, os voy a dejar el enlace, ¿vale? Abajo en la cajita de información, o si no, mirad, Wave World, igual la misma marca que el potasio, que me habéis preguntado mucho por el potasio. Pues es la misma marca. Y trae 120 casulas, duran dos meses y tienen 60 billones de unidades formadoras de colonia, ¿vale? Esto lo empecé a tomar porque fue el cambio de sitio, cuando me fui allí, no sé, el agua, no lo sé, pero me sentía así como un poco hinchada, y fue tomarme esto, y la verdad, la digestión es súper bien, el vientre muchísimo más plano, me he sentido, bueno, me siento súper bien tomándola, la verdad que sí. Y los probióticos, pues ¿para qué sirven? Para el sistema inmune, para regular el tránsito intestinal, bueno, tienen millones de beneficios, tantos, 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 que aquí en este libro vienen dos páginas, así que no, lo voy a leer, o sea, porque es que sirve, depende también, hay unos que son destinados, por ejemplo, a las personas que, sobre todo a las mujeres, que suelen tener muchos problemas de cichitis, de orina, otros pues son más para el pulmón y el sistema respiratorio, hay, yo que lo he comprado para mis niños, para niños que suelen tener muchas otitis, pues que depende, porque cada uno vale por una cosa, estos son como generales, ¿vale? Pero hay muchísimos. Ayudan también con candidiasis, por eso, para la cándida, tanto vaginal como intestinal, es buenísimo. Así que bueno, yo no lo tomo siempre porque tened en cuenta que con los alimentos ya aportan fibra, sobre todo las verduras, y las hortalizas aportan muchas fibras, que es, digamos, la comida de nuestra flora natural que nosotros tenemos presente, de nuestra microbiota que tenemos en el intestino. Entonces, si le damos bien de comer a esa microbiota, tendremos una población muy buena en nuestro intestino. Y además, tomar alimentos fermentados. O sea, yogur, la kombucha, que yo la hago en casa, el vinagre crudo de manzana con la madre, también tiene muchos probióticos, los encurtidos que no estén pasteurizados, como la aceituna, que vienen refrigeradas, también tienen probióticos, todo eso. Yo normalmente es lo que suelo tomar, pero en épocas que me siento a lo mejor un poco más inflamada, más hinchada, tal, pues incluyo estos probióticos de cápsula. En esta ocasión estos, pero puedo incluir otros, y estos me están yendo súper bien. Pasamos a uno de los suplementos que es que me encanta, y es el NAC, la N-acetil-L-cisteína. Bueno, aquí tenemos en el libro, no explica, y yo lo tomé como un mucolítico, pero es que tiene una evidencia científica como antioxidante, que es buenísima. Y aquí nos dice que es beneficioso como antioxidante mucolítico, y es muy bueno para el hígado, para desintoxicar el hígado, para esos metales pesados que solemos acumular en el organismo. Bueno, es ideal. Nos dice aquí, rápidamente, es conocido principalmente por ser un buen mucolítico y espectorante. Además tiene beneficio para la salud hepática y para disminuir el daño por consumo de alcohol. Claro, es que para el hígado es brutal de bueno. Es un poderoso antioxidante e incluso se ha demostrado su eficacia para tratar el cáncer. Y ahora mirad que curioso, dice otro beneficio que se deben destacar, es que disminuye la irritabilidad en autismo. Es también muy bueno para la piel, yo lo he notado. Pues las personas que tengan lesiones de acné, mejora las lesiones por acné en la piel y disminuye la toxicidad por cromo. Vamos, súper, súper bueno. A mí me encanta, es baratísimo. Y ya os digo, no tiene tampoco ningún efecto secundario. El siguiente que os muestro es el ginkgo biloba, que no lo tomo siempre, pero ahora en verano lo suelo tomar un poquito más. Yo lo tomo por la circulación. Yo tengo de siempre problemas circulatorios en pierna, araña varicosa. Tuve también un episodio de trombosis. Entonces el ginkgo biloba me ayuda muchísimo a eso, al sistema circulatorio. Y os voy a leer rápidamente. Es un gran antiinflamatorio, antioxidante y es bueno para el rendimiento cognitivo y deportivo. Bueno, muy importante también de este suplemento es que es un adaptógeno, disminuye la ansiedad y mejora el aprendizaje y la velocidad de pensamiento, la atención y la memoria. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ayuda a que fluya mucho mejor la sangre. Entonces al fluir mejor la sangre, pues fluimos mejor en la parte cerebral. Entonces eso también se nota muchísimo cuando empezáis a tomar este suplemento. Dice, ayuda a la mejora de la vasculopatía periférica, lo que resulta idóneo para personas con problemas de circulación. Y otro beneficio es que ayuda a mejorar los problemas de visión, de vértigos y mareos. Así que bueno, pues a mí me gusta mucho y ya os digo, cuando se me termina el bote suelo descansar. O sea, a lo mejor se me suele terminar para últimos de año o así, descanso y después ya lo vuelvo a retomar en épocas que me siento a lo mejor con más sobrecarga en las extremidades y lo suelo incluir después nuevamente. Bueno, otro que he incluido hace muy poquito y que me encanta, lo tengo aquí en este paquetito, es la glicina. También la compro en HSN. Bueno, pues la glicina es muy beneficioso para como antioxidante, sobre todo yo lo tomo como antioxidante, para la recuperación muscular, para ayudar al sistema inmune, es un antiinflamatorio, antibiótico, bueno, es buenísimo. Y muy curioso, escucháis con atención, muy curioso, dice la glicina tiene unos beneficios muy destacados para aquellas personas que tengan alergias relacionadas con los lácteos. Yo soy una de ellas. Además, reduce el riesgo cardiovascular o de padecer cáncer, isquemias, obesidad y diabetes. Tiene un efecto antiinflamatorio, también para la salud gastrointestinal, es buenísimo. También otra cosa curiosa es que dice que durante el embarazo también aporta notables beneficios ya que ayuda a aumentar la síntesis proteica del feto, de modo que favorece su desarrollo normal. Asimismo, es también un gran protector hepático al igual que el NAC y mejora la calidad del sueño. Totalmente cierto. Yo me tomo 5 gramos por la noche, ¿vale? Antes de dormir. Y os he de decir que es que si antes caía profunda, ya con esto ya ni os cuento. O sea, es que caigo en cero coma. Yo me meto en la cama y ya no me acuerdo de nada más. Os relaja de una manera increíble. Además, tiene un sabor dulce. Por lo que os toméis, yo me lo tomo por la noche en una bebida que yo me hago así antiinflamatoria, con cúrcuma, pimienta, canela de ceilán y jengibre en polvo. Me lo tomo así calentito, bueno, calentito en invierno y bueno, y en verano freo. Y está súper dulcecito. O sea, le da un saborcito buenísimo. Bueno, lo siguiente que os enseño es el colágeno, que yo lo tengo en un botecito, pero bueno, os enseño que es este de HSN. Y este es colágeno hidrolizado bovino. No tiene nada más. ¿Qué pasa? Que si tomáis este suplemento que es glicina, podéis prescindir perfectamente del colágeno. Porque la glicina también es un precursor del colágeno, ¿vale? Así que nuestro cuerpo, de manera natural, genere colágeno. Pero ¿qué pasa? Que yo me lo tomo a más a más. Además, el colágeno tiene un 30%, perdón, de glicina. Por lo tanto, no sería necesario. Pero, ¿yo qué queréis que os diga? Desde que llevo tiempo tomando colágeno, me noto la piel tan bien. No me duele nada. La rodilla, que yo he tenido problemas de rodillas, la articulación es súper bien. Las uñas durísimas, el pelo, muy bonito. Yo antes no tenía el pelo así. Ahora lo tengo como, no sé si será también por el complejo de vitamina B que me tomo, que es muy bueno para el pelo. Pero bueno, el colágeno a mí me encanta. Es uno de mis suplementos favoritos. También es muy bueno, esto me lo sé de memoria, no leo esto, pero bueno, es muy bueno. Pues, al igual que la glicina, para nuestro intestino, para la salud intestinal. Y bueno, voy a leer a ver lo que nos dice el libro rápidamente. Bien, el colágeno es ideal para combatir alopecia, osteoartritis, osteoporosis, problemas de piel y problemas óseos. El mejor colágeno es el bovino, porcino o de pollo. Y ayuda a mantener una buena calidad de la piel. Doy fe porque, vamos, es que yo lo noto en mí. Es buenísimo. Otro beneficio es que ayuda a disminuir la caída del pelo, a la vez que representa una gran ayuda para los deportistas, ya que mejora su recuperación y la quema de grasas y aumenta la masa muscular. Muy bueno, yo me tomo 10 gramos por la noche, ¿vale? En el mismo vaso en el que me pongo la glicina y toda la cúrcuma, todo eso, todo junto. Pues eso. Y ya por último, la melatonina, que yo me la tomo con esta patente que es MeloTime, que es una melatonina de liberación prolongada. Es decir, que nos la tomamos, nos va a ayudar a inducirnos el sueño y a que no nos despertemos durante la noche. ¿Por qué? Porque se va prolongando su liberación a lo largo de todo el sueño. Y bueno, viene aquí, en forma de estos caramelitos de fresa con nata, que están, ya lo estoy oliendo, huelen súper bien, bueno, y saben mejor. Bien, nos dice aquí que la melatonina es famosa por ayudar a regular los ciclos circadianos, ¿vale? Y para combatir las migrañas, el insonio, incluso el jet lag, cuando nos vamos de viaje y hay otro horario completamente distinto, la melatonina nos ayuda a regular esos relojes internos que tenemos nosotros. Muy curioso, que también favorece la disminución de las pesadillas durante el sueño y la pérdida de pelo en caso de alopecia. Asimismo, ayuda a la mejora hormonal, tanto masculina como femenina, y es un eficaz antiinflamatorio. Y posee beneficios para tratar cáncer, Alzheimer, fibromialgia, depresión, Parkinson, alcoholismo, ansiedad y la memoria. Y contraindicaciones, no tiene ninguna contraindicación, que mucha gente dice, ay, ya no voy a poder dormir si no me lo... No, esto no crea dependencia, o sea que os lo podéis tomar un día, otro no, no pasa absolutamente nada. Se me olvidaba, la reina de la reina, la vitamina D. Esta vitamina D3, que la tengo aquí en forma de gota. Este verano, claro que se me olvidaba porque este verano no la he estado tomando porque la he estado tomando de manera natural a través del sol, porque he estado mucho en la playa y pues lógicamente con la luz solar nosotros absorbemos vitamina D. Pero bueno, esta es en forma de gotitas, pero lo suyo es que sea con K2 para que no nos calcifique las venas ni nada de eso. Dice que la vitamina D tiene muchísima dividencia en la mejora de nuestra calidad ósea y la reducción del riesgo de osteoporosis, osteomalacia, raquitismo y artritis. Y es ideal para combatir pues problemas de hipertensión arterial, hipotiroidismo, osteoporosis, problemas renales, de tiroides, psoriasis, súper súper bueno para el resfriado, para la gripe. Interviene en muchísimos procesos corporales. Y además la vitamina D tiene una gran relación con nuestro sistema inmunitario. La vitamina D es fundamental, no solamente para los huesos, sino para el sistema inmune en general. Para personas que tengan alguna enfermedad autoinmune, que se ve muy, se ve claramente que está muy bajita, muy bajita la vitamina D, suplementarse es muy importante para este tipo de personas. Se me olvidó el omega 3. Ya tenía todo recogido y digo, ay, el omega 3. El omega 3 es súper importante. Lo tomo por la noche antes de dormir, ¿vale? Y este es omega 3 con el sello IFOS, que nos asegura de que no contiene metales pesados, ¿vale? En su composición. El omega 3 es un súper antiinflamatorio. Ayuda con el aumento de masa muscular, la formación del feto y el rendimiento deportivo. Y aquí nos dice para qué es lo que combate. O sea, es increíble la cantidad de enfermedades y de problemas que nos ayuda el omega 3 a contrarrestar. Nos dice que ayuda al aumento de masa muscular, regula la testosterona, disminuye la diabetes, eficaz contra la diabetes, mejora la microbiota, disminuye el riesgo de infecciones respiratorias, el helicobacter pylori, la salud renal, también posee propiedades para tratar el cáncer de pulmón, disminuir el riesgo de muerte por COVID-19. Bueno, es que este libro está escrito en aquella época, por eso habla mucho del COVID. Y mejora el rendimiento deportivo. También la mejora en aspectos cognitivos, ¿vale? Es que es buenísimo. El omega 3, yo uso este, que es de triglicéridos, ¿vale? 500 miligramos de EPA y 250 miligramos de DHA. No tiene ningún efecto secundario y se debe tomar preferiblemente por la noche, junto con la cena, que es lo que yo hago. Siempre es muy importante guardarlo en la nevera para que no se enrancie y pierdan propiedad de su aceite. El mejor omega 3 es el aceite de pescado, con el sello de calidad, hijos, con este, que nos asegura una calidad inmejorable, libre de metales pesados y aceite de pescado de mala calidad. Y bueno, os voy a pasar al ciclo de semillas. No me he traído las semillas, pero os voy a comentar que lo tengo aquí en esta libretilla, así a rasgos generales, en qué consiste el ciclo de semillas. El ciclo de semillas yo lo uso, bueno, se usa para regular las hormonas femeninas, ¿vale? Y consta de cuatro tipos de semillas. Las semillas de calabaza combinadas con las semillas de lino o la linaza y después estarían las semillas de girasol combinadas con las semillas de sésamo. Y vale, esto va, es muy fácil. Tenemos dos tipos de hormonas, ¿vale? Cuando las mujeres tenemos los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas van a dividir nuestro ciclo en dos fases. La fase folicular y la fase lútea. ¿Vale? La folicular es la que va desde el primer día de regla hasta el día 14. Yo, por ejemplo, la prolongo un poco más porque me suele venir a los 30 y algo días. Entonces, a lo mejor a mí es desde el día 1 de regla hasta el día 16, 17. Eso ya más o menos vosotros ir mirando vuestro cuerpo, según también como tengáis el moco, ¿vale? Eso ya es cada uno. Mis ciclos son más largos y hay otros que son más cortos. Lo ideal serían 28 días, pero yo jamás en mi vida he tenido 28 días. Entonces, sería desde el día 1 hasta el día 14 tenemos los estrógenos más elevados. Y después vendría la siguiente fase, que sería la fase lútea, que sería desde el día 14, o sea, mitad de ciclo, hasta el día 28, que es cuando ya nos viene la regla. Que ahí tendríamos una elevación de la progesterona, ¿vale? Para que nos venga la regla necesitamos progesterona para que baje la regla. Vale, y las semillas, ¿qué es lo que tienen de beneficioso? Pues tienen ácidos grasos como omega 6, omega 3, omega 9, también tienen vitamina A, B, E, vitamina K y minerales. También son muy beneficiosos por los fitoestrógenos, que son compuestos químicos presentes en alimentos que tienen efectos parecidos a los estrógenos y por eso las semillas son muy buenas para equilibrar todo el sistema hormonal. Además, no solamente equilibran las reglas, sino que también son buenas para los efectos de la menopausia. También los pueden tomar las semillas las personas que estén en periodo de menopausia o premenopausia o perimenopausia, ¿vale? Son buenas para equilibrar la hormona en general femenina. Entonces, os cuento, desde el día 1 que yo tengo la regla hasta el día 14, las semillas que se toman son una cucharada supera de semillas de lino que las vamos a triturar porque las semillas de lino, la linaza, tal y como entra, si no las trituramos, sale. Por lo tanto, no nos haría efecto. Así que serían trituradas en forma de linaza, o sea, en forma triturada, las podéis triturar con un batidor o con un molinillo, por ejemplo, de café, como el que yo tengo. Y las semillas de calabaza, que yo las tuesto, ¿vale? Para activarlas y que tengan menos antinutrientes y las podamos absorber mejor. Otra cucharada supera, o sea, cucharada supera de semillas de lino, cucharada supera de semillas de calabaza. Eso es desde el primer día de la regla hasta mediados, ¿vale? Cuando ya estamos ovulando. Y cuando ya estamos ovulando, el primer día de ovulación, cambiamos a las semillas de girasol, una cucharada y sésamo. Y para que sea absorbible, yo me lo tomo en forma de tahini, que sería pasta de sésamo. Es el sésamo triturado que lo venden, por ejemplo, en Mercadona. Otra cucharada, ¿vale? Sería una cucharada de calabaza. Y yo me lo tomo, por ejemplo, con yogur, yogur de coco, yogur de soja, lo que queráis. Lo combináis con eso y una fruta y os tomáis de postre, por ejemplo. Yo me lo tomo en la cena todos los días. Vale, ¿qué he notado yo? Pues que tengo la regla mucho más regular, no tengo también si tengo muchos suplementos, puede ser también efecto de eso, pero bueno, no tengo dolores premenstruales, no tengo dolores de cabeza antes de que me venga la regla. Y bueno, como a mí no me cuesta nada tomarme al día una cucharada de las semillas estas que os comento, pues me resulta incluso placentero. Yo me acuerdo en qué ciclo estoy, o sea, en qué momento estoy de la regla y me tomo una semilla u otras combinadas. Siempre son las mismas. O sea, es muy fácil y muy sencillo de seguir. Para personas que no tengáis regla, que esto es muy chulo. O guiáis por las lunas, ¿vale? Desde el día 1 al 14, o sea, empezáis a tomar las semillas de calabaza y las semillas de lino cuando empiece la luna nueva y dejáis de tomarla cuando la luna esté llena. Y después, una vez que la luna está llena, cambiáis al día siguiente, sería el día 15 de ese mes, cambiáis de semillas, serían las de girasol, junto con las de sésamo, ¿vale? Cambiáis en luna llena, o sea, al día siguiente de la luna llena. El último día que estáis tomando las semillas de calabaza y de lino es cuando empieza la luna llena. Y al día siguiente de la luna llena ya os cambiáis las semillas hasta que empieza otra vez la luna nueva, que ya cambiáis y así. O sea, va por los ciclos de la luna. No nos dicen que eso influye muchísimo en la regla y en la mujer, la luna, y que tiene mucho influjo en nosotras. Pues con las semillas podéis hacerlo así y ya veréis cómo tenéis mucho menos sofoco, sentir mejor, con más vitalidad. Bueno, a mí la verdad que el ciclo de semillas me gusta mucho y pues si queréis probarlo, como no cuesta nada, pues nada, las semillas no van a hacer ningún daño. Y bueno, esto ha sido el vídeo. Siento haberme enrollado, siento haberme alargado, pero bueno, me lo habéis pedido mucho. Si queréis, pues podéis iros a algún suplemento en concreto y no tenéis que verlo todo. Si queréis iros solamente al ciclo de semillas, pues vais al ciclo de semillas y así no tenéis que escuchar todo el rollo de los suplementos. Así que bueno, espero que os haya sido de ayuda, que os haya servido. Yo la verdad que me he entretenido mucho contando todos los suplementos. Son todos los que tomo actualmente. Voy cambiando. También, por ejemplo, tengo aquí un multivitamínico que de vez en cuando me voy tomando también, descanso, en fin. Voy cambiando de cositas, voy investigando, encuentro cosas nuevas que me gusta experimentar en mí. Y bueno, conforme vaya cambiando y encuentre cositas nuevas, ya os iré contando. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por todos vuestros likes, por todos vuestros comentarios magníficos y por todo vuestro cariño. Un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.